¡Hola! Hoy les daré un ejemplo de cómo conseguir datos biográficos de un escritor. ¡Comencemos! Primero escojamos un personaje, por ejemplo, Amado Nervo, el cual fue un escritor de poesía. ¿Recuerdas cuál es la primera pregunta que debe hacerse? ¡Claro! ¿Dónde y cuándo nació? Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit, México. ¿Sabes qué estudió y dónde? Estudió en la Academia Mexicana de la Lengua y fue escritor, poeta y diplomático. ¿Qué fue lo que escribió? ¿No? Escribió novelas y poemas que en tu libro de texto vienen plasmados como el horóscopo. ¿Sabes cuál fue la influencia de sus obras? Pues bien, introdujo un estilo modernista, ya que su estilo fue incompatible con la tristeza y misticismo, que en aquella época era lo más normal. Amado Nervo murió en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. Muy bien, ahora ya sabes cómo obtener datos biográficos para realizar una biografía como esta. Cuida los lugares públicos. Todos los lugares a donde va la gente son de todos. Los parques, tu escuela, la calle. Ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos. Ayúdanos a cuidarlos. Ayúdanos a cuidadoso.